¿Te imaginas despertar y ver a un desconocido pero sexy y guapo chico a tu lado? Comenzamos viendo a Milleo despertarse, ya que su casera llega a cobrarle la renta y como no tenía dinero, le pagó dándole sus sacos de arroz. Y ese mismo día se maquilla y se pone muy hermosa, ya que estaba decidida a declararle su amor al chico que le gusta. Y al llegar a su trabajo, saluda a su idol de cartón. Un momento después llega Kang Jung y cuando ella quería acercársele, su compañera se le adelanta y luego ella intenta coquetearle, pero él le pregunta si está enferma, por lo que al cerrar comienza a tomar y luego pone música y comienza a bailar con su idol de cartón. Y al ver en la calle a una pareja muy amorosa se pone triste y una de sus lágrimas cae encima del cartón y le dice que se lo llevará a casa para que la consuele y al llegar lo deja en la pared y se acuesta a dormir. Varias horas después al despertar ve a un chico a su lado y asustada pega un grito. Y luego le cuenta a la casera que vio a un ladrón, pero esta no le cree y le enseña un vídeo de ella llegando borracha con el muñeco de cartón y antes de irse le dice que deje de beber. Pero ella sigue con la duda y comienza a poner trampas y al quedarse dormida su idol sale del cartón y ella se despierta y asustada le pregunta quién es, pero rápidamente se da cuenta que es Eun-wo su cantante favorito de un grupo, pero al ver el cartón en blanco le pregunta si salió de ahí y él le responde que sí y nuevamente sale asustada gritando y corriendo. Luego en el trabajo se da cuenta de que sólo ella puede verlo y en ese momento llega Kang-jung y cuando ella le estaba llevando unas guardiciones él intenta quitárselo y ambos forcejean por lo que todo termina cayendo encima del chico y después en casa ella molesta quiere cortar el cartón, pero él la detiene y le dice que la ayudará a conquistar al chico que le gusta y ella un poco dudosa termina aceptando y su primer consejo es hacerse la interesante lo cual logra hacerlo y luego él la hace tropezar, pero Kang-jung reacciona y la sujeta y le dice que hoy se ve muy bonita y al salir ella va muy feliz porque al fin logró que él se interesara en ella y estando en casa él aprovecha para esconder su cartón y le prepara una deliciosa comida y le dice que el segundo consejo es que ambos se encuentren inesperadamente y al otro día van al parque y mientras Kang-jung juega ella hace como si estuviera leyendo un libro y él hace que la pelota vaya hacia ella y al recogerla él le pregunta qué hace ahí y ella le dice que siempre va a leer y antes de irse él la invita a salir y ella conteniendo su emoción acepta, luego él le dice que el tercer paso es el contacto físico y como ella nunca ha besado le dice que tiene que practicar y la toma de las manos y ella se pone nerviosa y él pide que lo vea románticamente pero ella hace una mirada aterradora entonces le dice que cierre los ojos y cuando estaba por besarla suena el celular de ella y él desaparece, al día siguiente ella se encuentra con Kang-jung y ve que su compañera estaba con él y luego se da cuenta de que a ella sólo la invitó para acompañarlos y molesta se imagina golpeándolos por lo que regresa a casa muy triste, luego él le prepara algo delicioso para animarla y al comer se anima un poco y le dice que nadie se fijara en ella sin embargo él le dice que es un poco tonta y ruidosa pero que es muy bonita pero ella le dice que no sea mentiroso por lo que él sorpresivamente le da un beso y desde entonces ambos empiezan a salir y él enseña a andar en bicicleta y cuando se iban a besar a él le suena el estómago porque tenía hambre y ella se ofrece en irle a comprar algo y mientras tanto la dueña del apartamento encuentra el cartón y lo rompe pensando que era basura y cuando ella regresa no lo ve por ningún lado por lo que se va apresurada a casa y encuentra el cartón roto en la basura y desconsolada se pone a llorar sabiendo que nunca más lo volverá a ver y al pasar los días seguía muy triste porque lo extrañaba mucho y al cocinar encuentra unas notas que le había dejado con muchas recetas y prepara una deliciosa cena que hasta ella misma se sorprende días después se encuentra con canyung y éste le pide una cita y le explica que lo otro no funcionó pero ella lo rechaza y le comenta que ya está enamorada de alguien más y le dice que le preste más atención a su compañera ya que ella es una buena chica y debido a eso ambas comienzan una amistad y así pasan dos meses y ve a unas chicas siguiendo a sus idols en los cuales estaba el verdadero en un go y sabiendo que no la reconocería decide irse pero él sorpresivamente la toma de la mano y le dice que la ha visto en sus sueños y que estaba feliz de haber reencontrado terminando así esta linda historia si te gustó el vídeo puedes apoyar al canal dando me gusta y suscribiéndote y no te olvides de activar las notificaciones para que no te pierdas de ningún resumen no te pierdas de ningún resumen